Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tenis el WoW Manager 2, seguimos con Pit Sampras, hemos avanzado un poquito, pero hay un atascamiento bastante grande, tengo la sensación de que está costando horrores ya mejorar stats. Ahora que voy a skills ya directamente porque han subido, se ha disparado un poco los potenciales totales, no tanto a lo mejor los actuales, pero entrenando skills apenas sube, 0.2, 0.3, 0.1 y una semana de no entreno de algo. O entrenar algo, se pierde más, prácticamente, o sea, está siendo un poco frustrante ahora, entonces hemos tenido un año, ahí hemos dejado justo al principio, y, bueno, el doble nos salva, ¿no? Bueno, pero, disputamos este torneo, y en el 87, el cuadro principal nada, es que ni lo vemos, y, bueno, jugamos con Jorgensen, ganamos 6-3-2, y luego, en un duro partido ante Rhin, 6-7-6-4-6-3, caímos. Tenemos el cuadro principal en dobles, entramos ya directamente en los cuartos, pero nos encontramos, tenemos una pareja que nos ganó 6-1-6-2, ¿por qué? Había un tal, Michael Chang, con 15 añitos, vaya, stats. Y yo creo que él solo, pudo con nosotros. Siguiente torneo, este de aquí, Carson, donde ya vemos que caemos en la final de dobles, que en dobles, como digo, nos está salvando, pero bueno. Y lo que nos interesa un poquito, el cuadro de clasificación, en singles, pues, caímos en la primera ronda directamente, 6-4, 6-7-6-3, que además, parte del tema nos está costando ganar un partido. Es un suplice, y ahora mismo es bastante frustrante. Nuevo torneo, Pembroke. Cuadro de clasificación, otra vez, primera ronda, 6-3-6-6-3, con muchos problemas en el servicio, muchos problemas para hacer un break, ha habido un, que ya no sé si, ha habido un 1 de 17 en bolas de break, que obviamente, pues con ese porcentaje, pues, inviable, ¿no? Y en dobles, pues, otra final, ¿no? Que la paramos de vamos a perder, pero bueno, dobles va funcionando un poquito. Y el último que hemos disputado, bueno, ya vemos aquí, que hemos ganado en dobles, Vancouver. Esta, bastante aplastante, ¿no? Sin perder un set. Y en lo que es individuales, en el cuadro de clasificación, pues, ganamos un partido de 7-5-6-3 al número 2 del cuadro de clasificación, pero luego acabemos 6-2, 6-2 ante Arkham. Así que este es el panorama. Vamos a ir ahora al torneo de Clermont-Ferran, en Francia. Es un indoor, primera vez vamos a disputar un indoor, hemos debutado en pista de encendimiento azul y verde también. Pero bueno, vamos alternando un poquito a un otro torneo, a otro tipo de superficie, aunque los resultados son muy parejos. Y bueno, auspiciador, o sea, a veces se me olvida, intento a ver si espero, a ver si viene otro, y a veces se me olvida contratarlo. Bueno, tema económico, que ya me habéis comentado, uno de ir a torneos cercanos, es cierto, pero bueno, como no tiene mayor impacto, pues tampoco estoy mirando mucho eso. Y las pérdidas son grandes, así que estamos en la semana 41, y en la 42 entramos en el cuadro de clasificación. Así que, pues voy a descansar, porque además nunca estoy teniendo buena forma. Es que yo no sé si el tema de que tenga este staff por encima del potencial este, es como que haga que todo vaya más lento, porque como que está por encima del potencial, en teoría cuando pasas los potenciales, cuesta mucho más subir los stats. No sé, no sé, el juego todavía está ahí, a lo mejor un poco verde, no sé si será eso o simplemente imaginaciones mías, pero tengo una sensación de que nos hemos atascado. Llevamos ahí en torno a 20, mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos con el jugador, más pérdidas, aquí está el cuadro. Nos toca Rine, Estello, me suena de algo. Tiene 8-14, este año 10-30 en su carrera. Tiene, es que, o sea, sí, tiene 0-1-bole, 0-1-bole, 0-1-bole. Pero es que a poco que tengan, o sea, cualquiera tiene mejores stats, están lo suficientemente buenos como para ganarnos. Está costando también mucho subir. Mi stat de velocidad. Tenemos muy poquita velocidad, mejoramos ya un poquito más la condición de reflejos. Cuesta mucho. O sea, sí, la confianza la tenemos a tope, tenemos buena motivación, no media. Pero claro, es que, quitando un poquito aquí el servicio, es que, estamos muy parejos. Aquí, este es un jugador defensor, tenemos un 0-1 si no sonaba. Bueno, 0-1, fue en, ha sido este año. Partido duro con el tiebreak y luego, llegamos en el tiebreak y luego nos levantó el parque. En el tiebreak estamos bastante bien, eso hay que decirlo. Un poquito mejor la energía hoy. Y vamos a ver si empezamos fuerte. Arrancamos con break, o solo hemos cedido, o perdonado, una bola de break, que es otra cosa que nos estaba pesando mucho. Bueno, parece que, este torneo indoor, primer torneo indoor que disputamos, todos los bonos del mundo prácticamente. Deberíamos pasar fácil a la segunda ronda. Bueno, aquí está, 5-0 y servicio. Tenemos un rosco. Y la verdad es que, bueno, sorprendente, superioridad a lo que venían siendo los últimos partidos. Vamos a ajustar un poquito al final ahí, o los descansos también. Es cierto que el último torneo lo había jugado con baja energía y la forma a corto plazo muy baja, porque, a ver, está entrenando fuertísimo y me fue un poco en la semana de entrar en el torneo. Y esto es un poco lo que a veces nos pasa, que nos cuesta cerrar los breaks. Que en esta ocasión lo volvemos a conseguir, parcial de 10-0. Ahora es cuando estamos con las bolas de break, antes era a favor. Bueno, ahora sí, hace el juego. 5-1. Vuelve a hacer el otro juego y servicio para hacer el partido con autoridad 6-0-6-2. Manteniéndose porcentaje, muy buen porcentaje de puntos con el segundo. Relativamente pocos errores. No es muy bueno el porcentaje de breaks. afortunadamente hemos tenido muchas opciones por segunda ronda toca el número uno del cuadro el romano sábado 7 9 desde este año así que será un jugador de 13 años 14 años bueno una devolución buena consistencia de servicio un goleador es mejor que nosotros la última tenemos una semana máximo entreno y seguir con los especiales lo estamos superando a estar en las voleas que es importante el tema de conducir alcance son claves para hacer nuestras opciones así que entre no sólo eso esto descansamos y bueno pues vamos a ver qué tal esperamos en rally consistencia de revés y precisión estamos igualados y habría que evitar no quizá podría jugar con las tácticas para ser más defensor si va a subir a la red bueno a ser un jugador variado la opción de brex que se va limo sufre el romano con ese pene saque la bola de brex al final se lleva en el juego están siendo juegos muy duros los saca rato han salado con todo y los está salvando bien y bueno samplas a priori bastante más corte con el saque a la buena rotura que quiere recuperar rápido romano salvamos dos bolas de brex una tercera semana vamos al juego importante a punto de hacer otro brex pero seguimos con un porcentaje bajo bueno brex 5 2 y servicio ahí estamos primer set normalmente la misma tónica sufriendo el romano con sus aquí es cuestión de tiempo que llega el brex pero no hay que aprovechar las opciones que tengamos que luego esos partidos que hemos tenido infinidad de bolas de brex llegaba un brex en contra y nos lo hacían empezando a soltar llevan un par de juegos bastante fáciles con su saque otro más la clave ojo aquí con el nada cuarentas rotura y servicio para cerrarlo bueno aprovechando la opción esto es lo que nos solía pasar a nosotros hay que mejorarlo un pelín un pelín valdría pero bueno bueno mejor porcentaje 3 de 8 y ese 0 de 3 aguantando bien bueno pues opción de cuadro final por primera vez en mucho tiempo yo no recuerdo si hemos jugado alguna vez este último partido vamos ante el belga Carl Ortman este ya es otra cosa esta temporada lleva un 15 se ve que en la carrera lleva un 26-37 pero esto quiere decir que también tiene exactamente 16 años stats brutales brutales de consistencia de prácticamente un top 50 y alcance de evolución también muy buenos y esto es lo que pasa que te encuentras como de este tipo y es que no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer bueno ahí tenemos un poquito esto y nada vamos a es que es estamos hablando de 30 por ciento de o 50 ahí bueno esto va a ser un o sea que es un defensor hay que intentar traerlo un poco a la red pero bueno buscando un cuadro final un cuadro final un cuadro final del torneo más sencillo no ah no no es bueno esto ahora estamos con el agua es que en el servicio bueno acabamos bien esa bola de break tocó cinta en su bola pero bien champras hablando esa primera bola de break y esa se va bueno chuchando con las subidas a la línea esa bolea tres bolas de break salvadas pero aquí sufre con otra más ahí nos quedamos desde el fondo ahí va a ser más difícil una bola y esa se va uff se va pero muy poquito otra más nada de manera toca cinta con efecto y ahí es muy fácil a ver hace otros dos puntitos de esos bueno uno iguales pero él está ganando con mucha solvencia 15 y 40 es muy superior esa subida no era buena pero la tira afuera bueno gracias a ser un jugador fuerte mentalmente esa plaza está manteniéndose en el partido salvando una y otra vez las bolas de break otra más muy generales en red pero una nueva bola de break esto es cuestión de tiempo esta vez con segundos aquí y otra que salva y otra que salva madre mía como está agarrando ese sampras otra vez otra vez otra vez otros segundos aquí el resto es muy bueno y eso se va lleno el break bueno intentando el contra break 15-40 y segundo saque tampoco intenta entrar en el partido busca al revés y ahí hay buena derecha y no llegamos salvo a la primera hay que restar mejor pero claro ese es el alcance y la devolución todavía no tienen valores los suficientemente buenos esa se va las dos bolas de break salvadas hay otra más digo muy igualado a pesar de todo revés cruzado no hacemos daño con el resto bueno 5-3 servicio y apunto para el set se queda con ese descortado una bola de set desaprovechaba y ese en la derecha no venía a cuento pues 3-6 el primero un porcentaje mejorando en el 3D mejora de puntos porcentaje de primeros mucha red que nos da mucha vida 0-3 sembrar de break el 1 digamos es que sea grandes números y bajos puntos de puntos con el servicio bueno con un juego a favor 15-40 se va la devolución otra más venga si nos metemos en el partido uff vaya esta devolución horrorosa 5-4 5-4 5 iguales llegan las bolas de break ahora sí con el 5 iguales bola de break a favor del rival subida a la red se queda en cinta vamos alta y break esto lo pongo normal speed si le iba a esa boli a Sampras y break una bola cortita y le ha costado un poco el pegar segundo service gran cruzado bueno hemos conseguido ponerla en la pista y otra vez con una bola corta parecía no es un error que una bola pues le ganamos los dos puntos a su servicio a favor que pasen un saque no muy bueno subida a la red nos pasa fácil igualar segundo service ya se va vestidos ahora igualado hay minibrex a favor de ninguno a los dos servicios a favor un rival mal una revolución hay que meterla en pista aunque sea calienta vaya derecha que ni la hemos visto presionar para Sampras obligado a ganar los dos servicios buscando la volea buscar globo un problema esa volada muy buena se da la linea se va volando ahí un puntito mas esa se va no esa ha ido a la misma linea parecía que se iba a favor de dos servicios para jugar el partido una especie de passing globo bueno doble falta regalito importante porque no va a llegar la no si puede llegar ahora ahí llega la bola de partido aunque con servicio para Sampras como se saque ahí con efecto voy a ser buen resto a tener iniciativa porque golpea fuerte ahí nos pasa y se acabó tres seis seis siete era complicado tenía mejores stats que nosotros y así superior 0 de 5 aunque 1 10 bueno pues otra vez a las puertas y está siendo complicado no bueno bueno general todo no porque os digo es que nos encontramos cada junio que sinceramente es muy surrealista vamos con el doble que finalmente es nuestro día de ganar partidos vamos a pasarlo rápido a la victoria semifinales un poco no sé si se entrena mucho en estas semanas que se no pero bueno estos están tan 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 enormes de algunos de estos luego esto es claro pues a lo mejor no no mejoran no no estos no ganan fácil pero aún así es que es un suplicio que nos ha cancelado ahí tenemos bonos del patrocinador pero bueno el tema ya son 60 mil dólares perdidos y bueno pues estamos acabando el año es que ahora solo voy al torneo de Beirut este sí es el mismo que hicimos la temporada pasada y bueno vamos a un poquito otra vez a ir estableciendo calendario pero es que o sea vamos a entrar ya con 17 años 16 a 17 y no estamos jugando más que grados C los cuadros de clasificación bueno doble si entramos directo ya bastante relativamente bastante fácil aquí vamos a ir a un grado C estos son de polvo y ladrillo otra vez el mismo también está muy cercano al final lo que nos interesa es entrenar porque las partes no nos están dando mucho que puede ir a este que polvo y ladrillo podríamos ir también a alguno que en vez de este vamos a coger este de cemento que somos actuales campeones claro intentar un gran eslan es que no podemos ni por asomo ni por ranking es que no podemos ni por asomo y este de split que ya fuimos un año y ya veremos si luego también a ver no se si vale vamos a por el último torneo bueno que a priori ya estamos descansaditos vamos con el tema físico a ver si esa velocidad si mejora un poco la fuerza se nos está quedando atrás es que es un poco todo hace un poco de concentración sangre y la consistencia confianza en nosotros mismos no hace falta tampoco mejorarla mucho esto también puede ser que nos esté mermando vamos a ir con el rally y con los golpes especiales se lo toma ahí un poco de aumento paralizado 47 jugamos Beirut estamos en la 44 en la 46 entraremos a participar es que vamos a fijarnos los stats aquí el más alto 23.0 el más bajo 18.5 23.0 23.0 18.5 23.2 18.5 es decir aumenta 0.2 y ahora no voy a entrenar rallies voy a servicio para ver lo que baja en una semana que no esté entrenando vamos a ir a 45 ahora vamos a ir a jugar como estamos al cien por cien ahora no lo vamos a ver 9-24 en su carrera en el año 12-24 en su carrera es curioso las 24 derrotas son estas ah bueno esto es porque ha empezado justo en la semana 52 ganando los ganando los tres partidos del cuadro de clasificación y luego ya se ha ido hundiendo un poco este sí se le puede ganar o sea o sea volvemos a estar en 18.5 y aquí en 22.9 es decir de éste hemos perdido o sea hemos entrado una semana y otra no de éste hemos perdido 0-1 y de éste nos hemos quedado como estamos o sea o sea veo ya ahora inviable mejorar stats a ver he llegado como al tope ya no sé si esto es un bug o sea se han tocado se va actualizando continuamente y y se ha ido un poco a a la garete pero inviable mejorar stats otra vez por la vía rápida buscando esta primera ronda tengo un remar que además este es un mejor momento de energía que tenemos aquí un break nos complicamos la existencia si suena el primero bueno y bueno a ver que a favor ya en este segundo carrilado ya hay que aguantar el servicio además otro break a favor 5 1 buscando cerrar al resto no es posible hay que hacerlo con el saque bueno 6 1 6 2 porcentaje de primeros bueno números muy buenos y bueno pues nos vamos frente al abaduado que ha ganado al número 1 del cuadro bueno aquí la verdad es que los números son uno de los cuadros de clasificación de estos torneos tampoco dicen mucho bueno 12 14 este año que es un 15-35 año todo el año muy desigual ¿no? un revés con consistencia pero sin potencia ni precisión no sé cómo se ponga eso también varia bueno vamos a descansar tiene mosca eso tiene muy mosca es que es como si hubiéramos llegado al potencial entonces ya cuesta tanto que si no entrenas pierdes que eso podría entender claro estando como estamos no sé lo único es que tenga el tema de la confianza tan por encima pero claro esto es algo que que no depende de potenciales es un staff mental no debería tener que depende igual que la motivación pues podrá estar a tope no sé o como os queda bueno es muy desigual así que vamos a ver si ni nos ha bajado mucho el tema físico nos puede pasar factura en este partido es otra cosa que tampoco termino de entender cómo funciona bueno 4-0 momento mejorando resultados en individual que sea en algún partido en algún partido ya digo es que a nada que nos crucemos con algún bicho de estos que hay juniors son todos prácticamente pues se hace imposible ganar a ver que a favor en el segundo y es eso al final los años de juniors se van sin haber podido disfrutar un poquito no de de otros torneos jugar un gran island en juniors tenemos 16 años obviamente se podría debutar ya no aunque caigas en clasificación y con 17 y 18 pues con 18 poder jugar y avanzar alguna ronda que estamos bastante lejos ojo aquí que se puede meter en el partido nos rompe tres iguales el físico al final nos pase factura ofriendo ahora con el servicio otra bola de break que salga peligrosa ya nos haga un break ahora se complica y mucho presión del saque con marcador en contra cuesta cerrarlo bola de break y set y ahí está podemos romper nos van al set y nos vamos al tercero estaba encarrilado con un break a favor ya volvamos a empezar nada cuarenta rotura nuevamente break a favor pero ahora otra vez nada cuarenta en contra y nos recupera muy rápido y ese break uy nos vamos del partido otro nada cuarenta y otro break a favor del francés que se pone ya cinco a dos nada nada nos hemos ido absolutamente fuera del partido en el último set físicamente posiblemente haya pasado factura ha bajado mucho el porcentaje de primeros y bueno estaba medio encarrelado con un break a favor en el segundo y nada y bajonazo nos caemos en virus porque hay que jugar el doble nos la caemos como la otra vez y bueno pues peligroso peligroso ese ese tema bueno bajamos aquí aún tengo que jugar el doble de este torneo y y nada peligroso el tema ya no vamos a ir a a a 17 añitos y no o sea si comparo estos con los de hace un año si es aquí le hemos dado un poco de empujón quizá algo físico también pero drive servicio y rally yo creo que están exactamente igual y así es muy complicado así que nada dejamos aquí y bueno pues volveremos la idea es volver pues volver cuando podamos jugar un cuadro final al menos a ver si llega pero es que es o mucho ganar otros partidos o ni eso así que no sé cuándo llega de momento nada más me despido hasta luego